La página de inicio es la carta de presentación de su sitio web. Por este motivo es muy importante contar con un buen diseño. Muestre en esta página a los visitantes todo lo que podrán encontrar en su tienda y presente los principales contenidos. La página de inicio puede editarse desde la administración de la tienda. Para añadir textos e imágenes o modificar el diseño, haga clic en Lista de tareas y en Editar contenido de la página de inicio. O en el menú principal, en Contenido, Categorías y a continuación en Vista previa de contenido. Aquí podrá editar su página de inicio. En la barra multifunción dispone de varias opciones. Debajo encontrará una vista previa de la página de inicio que le permitirá ver los cambios al instante. Haga clic en Orden de clasificación para configurar algunas de las opciones básicas. ¿Qué elementos deben aparecer en la página de inicio y en qué orden? Por ejemplo, podrán mostrar los textos, las subpáginas del sitio web y, si es necesario, los productos que ofrece. Seleccione aquí la clasificación Productos, Textos, Subpáginas para mostrar en la parte superior de la página de inicio sus productos y debajo un texto y las subpáginas del sitio web. Con las opciones Textos, Subpáginas y Productos puede establecer con exactitud cómo deberán mostrarse estos elementos. Si desea modificar un texto en la página de inicio o bien añadir contenido como imágenes o vídeos, solo tiene que hacer clic en uno de los campos de texto. Ahí puede editar directamente los textos. Mediante el símbolo de la derecha en la barra multifunción, puede insertar, por ejemplo, imágenes, enlaces, tablas y aplicaciones. Las aplicaciones son elementos que aparecerán en su sitio web, como enlaces a Facebook y Twitter. De este modo, con unos pocos clics, puede insertar un botón Me gusta de Facebook. Cuando termine, haga clic en Guardar.